No hay duda que uno de los aspectos fundamentales de este primer trinche va a ser el análisis de la memoria y cuenta del objetivo regional que estamos a la espera de su presentación en contraste con lo que fue la ley de presupuesto del año 2012 y por supuesto que eso implica también verificar todo lo que fueron los créditos adicionales y los traslados de partida y todo el movimiento que se generó en torno al ejercicio fiscal del año 2012. Pero por supuesto que también va a haber un trabajo muy importante que se va a generar a partir del trabajo de las comisiones que han comenzado ya en su proceso de instalación y sin lugar a dudas que en el seno de las comisiones en donde realmente se van a debatir los problemas que están planteando las diferentes comunidades pues va a haber una materia muy importante que manejar. Aquí en el caso concreto que me corresponde que es la Comisión de Ambiente, Vivienda y Água y Servicios General pues ha habido la oportunidad de manejar temas tan importantes y tan significativos para el Estado de Agua como en el caso de lo que está ocurriendo con él, las obras para el control del crecimiento del lago de Valencia por ejemplo y todo lo que tiene que ver por supuesto con las obras emprendidas por el Ejecutivo que puedan estar o si tienen proceso de erupción o que por alguna razón estén paralizadas o que deban ser acometidas como producto de los planteamientos que las comisiones van a hacer. Creemos que nosotros estamos aquí para hacer un trabajo productivo en función de las necesidades del colectivo y eso es lo que realmente vamos a hacer y es por eso por lo que le damos tanta importancia a ese trabajo que más que tener que ver con el debate político que por supuesto que lo debemos asumir en las sesiones de cámara tiene que ver con lo que son los análisis y los planteamientos del CEPA. Gracias.